¿Necesitas monitorizar el estado de los activos de tu compañía en tiempo real para optimizar la logística y la producción? Everest Drizzle es la respuesta. Everest Drizzle es una solución que, a través de la integración de sensores en las máquinas y dispositivos, simplifica los procesos de operación y mantenimiento de SAP en entornos industriales y permite conocer el estado de salud de los activos y máquinas con mediciones en tiempo real. Con esta plataforma se puede responder de forma ágil y en menos tiempo a situaciones inesperadas. Todo ello apoyado en capacidades Big Data, Cloud, UX and Mobile y Analytics y basado en los principios de la industria 4.0. Everest Drizzle mejora la experiencia de usuario, optimiza los procesos de operaciones y mantenimiento, puede ejecutarse desde cualquier dispositivo móvil, permite hacer mediciones en tiempo real y reduce costes y tiempos. Everest Drizzle. Somos la respuesta SAP.